muy buenas gente cómo están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy mi gente tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que cómo está funcionando lo que está haciendo pues la ruleta de la suerte que acaba de llegar a free fire así mi gente garena acaba de publicar lo que está haciendo pues el evento de lo que está haciendo pues la ruleta de la suerte y el día de hoy mi gente les va a estar enseñando cómo funcionaría lo que está haciendo pues este evento y cómo se lo van a poder estar sacando pues el descuento de nueve diamantes vale gente a continuación en este vídeo un evento que la verdad pues va a ser bastante bueno y bastante genial y les voy a estar mostrando todo esto a continuación espera como que el 79.3% de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no te has suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y pues si mi gente en efecto a continuación les voy a estar enseñando básicamente lo que fue un evento bastante bacano bastante chimbita bastante bastante bueno y que arena pues básicamente estuvo trayendo ya en los últimos minutos hoy les voy a estar enseñando cómo estaría funcionando y cómo lo pueden sacar por pocos diamantes vale pero antes mi gente les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando este canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twitch así mi gente hago directos todos los días en twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar tanto en este canal secundario como en el canal de twitch que se los voy a dejar ambos en la descripción les agradecería muchísimo si pueden venir a seguir apoyar en este canal que la verdad las cosas y los vídeos que subo están bastante buenos y ahora si vamos a seguir con lo que está haciendo pues esta información vale gente entonces bueno vamos a ir a uno justamente también les quería decir justamente ahorita mismo soy en directo para que me vengan a apoyar vale gente les dejo el link del directo en la descripción y nada mi gente bueno entonces de momento dirigirnos a región sur ya que solamente está disponible en esa región listo ya estamos entrando acá región sur se olvida decirles más o menos eso de la medianoche era colombiana 11 de la noche era mexicana ya está disponible lo que tendrá siendo pues este evento en lo que tendrá siendo pues región eeuu vale gente entonces aquí lo podemos estar observando este básicamente vendría siendo pues la roleta de la suerte y en la parte de por acá tendríamos los premios principales que sería esa skin de conjunto gamer nocturno aquí lo pueden estar viendo una skin que la verdad pues está bastante genial está bastante bacana bastante chimba bastante mela ahí la pueden ver personalmente parece que está bastante buena vale gente en la parte de por acá la otra de skins que vendría siendo pues paquete inteligencia suprema vale gente aquí la pueden estar viendo una skin que está bastante buena aquí la pueden observar tiene bastante buena pinta y en la parte de por acá esa skin de paquete bandido de fuego claro es una skin que está muy muy épica vale gente esas serían las que principales y nada vamos a ir con las recomendaciones primero que nada la primera recomendación sería no hayan recargado durante las últimas 24 horas y si no hayan recargado durante la última semana muchísimo mejor entre menos se han recargado durante una mayor cantidad de tiempo sería lo ideal ya que como saben la mayoría de eventos de garena se rige por la cantidad de amantes que han recargado últimamente si han recargado muchos pues va a ser mucho más difícil que deshagan los premios pero si han recargado pocos va a ser mucho más fácil eso por un lado y por otra parte dar lo que viene haciendo pues el giro vale de lo que viene haciendo pues la ruleta de descuentos vale gente con la menor cantidad de amantes posibles que sería más que todo el punto clave para lo que viene haciendo pues este evento la gente entonces tengo 15 diamantes yo le recomiendo máximo 10 aproximadamente para que les salga muy buen descuento sobre todo el de 9 diamantes la gente entonces vamos a darle ahorita mismo con 15 a ver cómo nos va y como pueden darse cuenta con 15 diamantes nos ha salido el 90% de descuento cosa que la verdad pues es algo bastante bueno y bastante bastante bacano vale gente entonces como pueden ver tenemos las skins y todos los premios por unos precios muy 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 gratos sobre todo la skin principal que nos salen 149 diamantes vale gente eso con 15 diamantes al momento del giro vamos a ver otra cuenta cómo nos va bueno mi gente ya estamos entrando acá a una segunda cuenta aquí pueden darse cuenta valga la redundancia vale en esta cuenta tengo 42 diamantes vale como pueden ver y nada vamos a ver lo que está haciendo pues con estos diamantes que nos sale a la gente que descuento nos sale a continuación vale entonces bueno giramos y nos ha salido un 85% es un buen descuento pero nos ha salido un descuento un poco menor vale gente pues sobre todo teniendo en cuenta que tengo más diamantes entonces como pueden darse cuenta la relación entre diamantes la cantidad de diamantes al momento del giro y lo que viene haciendo pues los descuentos van bastante relacionados y en la parte de por acá tendríamos mi gente lo que entra haciendo pues la tercera cuenta vamos a probar lo que está haciendo pues esta cuenta vale gente entonces tengo 28 diamantes en teoría debería salirme similar al anterior o lo que viene haciendo pues un 90 aproximadamente vale gente ya veremos cómo nos va igual también la suerte influye bastante entonces ya veremos cómo nos va vale gente entonces debería salirnos un buen descuento y bueno nos ha salido un 90% de descuento entonces como pueden darse cuenta si tenemos pocos diamantes vale gente nos va a salir un buen descuento pero entre más diamantes tengamos menos descuento nos va a tocar vale gente entonces ustedes ya se pueden dar cuenta con estos ejemplos que les acabo de enseñar básicamente lo que vendría siendo puede estar funcionales funcionalidad del evento que pues bueno es un evento que está bastante bueno te puede salir los premios hasta por 9 diamantes y la clave siempre 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 para girar esta ruleta es girar con la menor cantidad de diamantes posible básicamente este vendría siendo pues el evento esa era la funcionalidad y nada digamos ustedes qué opinan y qué piensan del evento en los comentarios hasta que el vídeo nos vemos en un próximo vídeo mi gente chau chau mención y aparición honorífica para la chama arix cfx yair alcalá mods y peruano ff1m muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente se fue el vídeo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse y activar la campanita recuerden que tengo un canal secundario que se los dejo en la descripción así como mi canal de twitch donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar igualmente les dejo el link de twitch y de los directos en lo que están haciendo en la descripción y pues nada también pueden seguirme en instagram en facebook y en tiktok que también se los dejo en la descripción para que vayan a seguir y pues nada espero les haya gustado este vídeo y si les gustó pues nos vemos en un próximo vídeo suscríbanse denle like y nos chao chau